Gracias, amiga, de felicidad. Vamos a ir, amiga. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aquí estamos en... ...la quinta avenida, vamos. ¿Para? Quinta avenida. ¿Dónde vamos a abrir? ¿Dónde vamos? ahí dice casa mediterránea y está encima, no sé por qué se pusieron ahí empieza a caer aquí pues donde quiera que vamos siempre encontramos muchas palmeras vean, restaurantes aquí en playa del Carmen bueno, perdón, me equivoco seguimos caminando ¿Hasta visto el banco o qué? ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? Sí, sí ¿A dónde ahora? ¿Hacia allá? 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 ¿Hacia allá?